Muy bien, el evento, pues más que nada es para promover y difundir nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de la danza. Participan 12 compañías del estado de San Luis Potosí, representando a las diversas danzas y bailes mestizos del país. También nos visitan de Tamaulipas la Universidad Autónoma y de Minatitán, Veracruz, el grupo de danza forcónica Pasión. Este grupo nos trae una propuesta muy interesante, trae las danzas autóctonas y tradicionales de Veracruz, pero además nos trae una propuesta ya un poco más estilizada, que será muy interesante para nosotros los potosinos verla. En el Teatro de la Paz, el día 22 y 23 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, 19 de la tarde. ¿Se extiende la invitación a todo el público? Es un evento cultural, por supuesto, del que aprenderemos un poco más de lo que ya sabemos de nuestra cultura y tradiciones de este país.